Música Muy buenas chicos y chicas, soy Claudez y estamos en un nuevo vídeo de Rollercaster Tycoon World Y ya han metido la nueva actualización, la actualización que tantas ganas tenía que os comenté en el anterior episodio Y solo deciros que es una actualización de la que me esperaba mucho menos Ha sido impresionante, ya la he probado un poco Según la metieron, ya sabéis, os comenté en el anterior vídeo Que la metieron justo cuando yo estaba subiendo el vídeo Y por eso no pude grabar todavía esa actualización Así que a partir de ahora creo que la serie también va a dar un cambio Incluso el juego completamente Porque a los usuarios que crean contenido Esta herramienta les va a permitir crear mucho más contenido Y ya veréis porque es impresionante Vale, antes de nada y como he venido haciendo estos dos últimos episodios Vamos a cambiar los nombres de algunas atracciones Porque ya sabéis que todo esto de los nombres, incluso algunos colores Me dejáis muchísimas sugerencias que me encanta porque todo lo intento aplicar Antes de nada vamos a poner los nombres a las nuevas atracciones Que me han gustado mucho Y además ha dado la casualidad de que han sido del mismo usuario los dos nombres para las dos atracciones Es raro que pase esto porque normalmente cojo una sugerencia de un nombre de uno de vosotros Y otro nombre de otro, o sea, no del mismo usuario Pero creo que me han gustado mucho y a ver que os parecen Porque este, esta atracción de aquí La voy a llamar, que me habéis dejado Escuela Aérea Creo que, que me gusta para, para lo que es esta, esta atracción, perdón Escuela Aérea Perfecto, esa la vamos a dejar por ahí Y este que le tengo aquí apuntado Eh, vale, este es, eh, es Teletransportador Impresionante, me gusta mucho Ahora, eh, tienen como, como, no sé, un nombre más personalizado Este es el teletransportador y esta es la escuela Aérea Ahora tienen un nombre más comercial, digamos, ¿no? Vale, pues vamos a, vamos a continuar con nuestra zona espacial Y ahora os enseño la nueva actualización Porque aquí veis el icono que está aquí Es impresionante Ahora os enseño porque tiene muchas cosas Vamos a corregir una de las cosas que me habéis dicho muchos Y es que esto, por ejemplo, eh, puse la, la tienda de bebidas Y lo puse de carácter general, ¿no? De, de una temática general Así que, eh, vamos a cerrarla Le ponemos aquí y quitamos esta Y vamos a poner la que es, ¿no? La, la que, la de ciencia ficción Así que tenemos comidas y bebidas Vamos a poner esta que la tenemos Por, a ver si la veo Porque de bebidas yo creo que había Ya no está la de bebidas Qué raro, ¿no? O no estaba A lo mejor no estaba y me estoy Esta es también general Estos son nuevos que han añadido Estos no estaban Pero yo juraría Porque de hamburguesas sí que hay futurista Ah, es que está como desordenado Ah, vale, vale, vale Se ha desordenado Me imagino que habrá sido con la nueva actualización Todo esto lo irán corrigiendo Ya lo sabéis, mira, aquí la tenemos Vale, perfecto Pues esta es la de bebidas Vamos a poner ajustes Que era mejor a la hora de colocar Todo esto de tiendas, farolas y demás Ya sabéis que ajustes te facilita mucho este tipo de cosas Vamos a darle a abrir 7.50 Muchos me habéis dicho que baje el precio De alguna de, de, tanto de las comidas Como por ejemplo de los globos Que cuesta mucho De momento vamos a dejar así Vamos a ver si compra la gente Vale, tenemos 186 visitantes Lo acabamos de abrir Lo abrí según terminó el primer episodio Oye, está quedando muy bien Vale, vamos a hacer otra cosa Que me habéis dicho Y es lógico Porque el césped no queda muy bien Entonces, tenemos suelo para poner Pero antes de poner un suelo Vamos a pintarlo Con las, con las pinturas que nos dan Que ahora mismo no son muchas Pero yo os digo que irán metiendo Ya que el juego está en Early Access Y yo creo que por ejemplo Esta actualización la tenían que haber metido mucho antes Si les hubiesen ahorrado muchas críticas Pero bueno Vamos a poner pintar Vamos a poner esta de textura de roca Porque da así Creo que la sensación De estar por ejemplo en la luna O algo así Creo que es la que más se puede adaptar A este tipo de terreno Seleccionamos esta Ponemos la herramienta de pincel ahí a tope Y vamos a pintar todo esto Como veis yo creo que queda mucho mejor Antes que el césped verde Que no pintaba nada Así, ya os digo Da la textura esta de Como de roca Puede dar la sensación De que estamos en la luna ¿No? Algo así Yo creo que todo esto decorado Y con todo este Con todo este suelo Es que va a dar el pego Completamente A ver si me da tiempo Hoy a hacer la montaña rusa Porque yo os digo Que con esta nueva actualización Es que de verdad Según la empecé a probar Me empezaron a surgir Un montón de ideas Para aplicar en el parque Y sé que Sé que os van a gustar mucho Porque creo que son originales Así que veis Esto es diferente Incluso los bordes No sé si me dejará Si me deja pintarlos Pues vamos a pintar hasta aquí ¿No? Hasta la entrada Más o menos Tampoco quiero pintar mucho más Vale esto por aquí Ahí lo tendríamos Esto por aquí Todo esto Todo lo que nos dejé Del tema bordes y demás Para que no pierda Esa temática A ver que me voy a la entrada No quiero pintar Ojo porque esto Es que Fijaos con solo pintar el suelo La... No sé Me gusta mucho más Es que hasta todo esto Queda bien Vale Pues nada Os voy a enseñar Lo que es la nueva actualización Porque es impresionante Vamos a hacer Este camino por aquí Cogemos senderos Ya me contaréis Lo que os parecerá A ver Vamos a poner Yo creo que recta O en plan curva Vamos a añadirle Esta pequeña recta Cogemos la cuadrícula Ahora sí Que la cuadrícula Me gusta Para hacer este tipo de Ya lo sabéis ¿No? Para poner el suelo Y todo eso Porque me da la sensación De que queda mucho más recto Vale esto hasta aquí Y esto hasta ahí Perfecto Vale eso lo tendríamos por aquí Esto no queda recto Pero porque esta está en curva Lo he hecho Lo hice a posta Ya lo sabéis Que puse en curva Porque no me gusta Que quede todo súper recto Ya que no va a quedar bien Y ojo Ojo a la nueva actualización Por cierto No sé si os habéis dado cuenta Que algunas de las texturas Se han cambiado Me imagino Que esto a lo largo No las quiero quitar Incluso me gusta más así Que el cristal Porque esto ahora sí que da Sensación de futurista ¿No? Antes ya os dije Que era una especie de Futuro moderno Algo así Pero esto sí que da Sensación del futuro Esto tapado Fijaos como entra la gente Por aquí por el túnel Y demás Creo que queda muy bien No sé si lo actualizará El creador de este contenido A lo mejor lo actualiza Para esta nueva versión No lo sé Y aquí hemos perdido Algunas texturas Si recordáis Los guardias Incluso el mapa Se han perdido Esto estoy seguro Que lo va a actualizar El creador De cada uno De los objetos Entonces lo vamos a dejar así Aunque ahora De momento quede un poco feo Porque se han perdido Las texturas Me imagino Que en pocos días Lo actualizarán Y si no pues lo quitamos Y ya nos inventaremos algo Para poner ahí Vale Esta persona por ejemplo También ha perdido la textura No lo sé Ya esperaremos un poco Porque ya os digo Que la actualización La han metido hace muy poco Y me imagino Que le tendremos que dar tiempo Vale Ahora sí No me quiero enrollar más Porque madre mía Lo tenemos aquí La actualización Como veis Tenemos diferentes temáticas Para elegir Que son las cuatro temáticas Principales del juego Aunque creo que van a ir añadiendo más Vamos a coger La nuestra No la de ciencia ficción La del futuro Que quiere decir Esta actualización Bueno pues que vamos a poder Empezar a hacer construcciones Pieza por pieza Sabéis el mundo Que abre eso en el juego O sea Podemos construir Todo lo que queramos Pieza por pieza Podemos construir edificios Podemos construir Un montón de cosas Eso yo ya lo tenía pensado Para esta serie Porque los creadores de contenido Los usuarios Ya habían hecho Esta No esta herramienta Pero si habían creado piezas Y yo por ejemplo Iba a construir Algunas cosas Que las voy a seguir construyendo Porque esas piezas No están en el juego Las ha creado el usuario Y van a quedar muy bien Pero bueno Que ya es una herramienta Que estaba más o menos Y digo más o menos Porque te las tenías que apañar Con el tema de la cuadrícula Ahora no Porque como veis Hay dos ajustes aquí nuevos Que nos van a permitir Hacer esta construcción Mucho más sencilla Yo creo que es una de las actualizaciones Bueno La actualización es la que más me gusta Pero lo que más me gusta De la actualización Son las herramientas Que han metido Porque facilita mucho la construcción Vais a ver que es muy sencillo Construir pieza por pieza Aquí nos dan algunas construcciones Ya predeterminadas Como veréis Todo esto lo han construido Pieza por pieza O sea que cada una de estas piezas Las tenemos para construir Esto pues mira Se le ha ocurrido por ejemplo A los creadores de Royal Castle Tycoon World Y lo tenemos aquí Que por cierto queda genial Queda muy pero que muy bien Así que nosotros Lo que vamos a hacer Va a ser empezar a construir Nuestro propio edificio Voy a hacer una prueba Simplemente para que lo veáis Va a ser un edificio No va a ser muy Digamos Trabajado Muy laborioso Pero simplemente para enseñaros Como veis aquí tenemos Un montón de piezas Solo he cogido lo de ciencia ficción Aquí podemos buscar Bastantes más piezas Bastantes más cosas Pero bueno Tenemos como veis Estas que son las predeterminadas Tenemos las paredes Para construir Aquí tenemos Los diferentes techos De momento de ciencia ficción Solo hay tres Estoy seguro que Los creadores van a crear Mucho más Los usuarios Ya no os hablo del juego Los usuarios van a crear Mucho más contenido Porque con esta herramienta Va a ser muy sencillo Construir edificios Entonces creo que los usuarios Se van a centrar ahora En crear piezas Y más piezas Y más piezas Y más piezas Porque es que el juego Va a ser estilo Digamos Minecraft No así Porque no tiene nada que ver Pero para que me entendáis Que se pueden hacer Todo tipo de construcciones Con esta herramienta Que es esto Esto sobre todo Vale Tenemos aquí techos Tenemos extras Todo esto es de ciencia ficción Ya lo sabéis Estras que iremos viendo Aquí decoración Y algunas que otras luces Los colores Que podemos cambiar Absolutamente Todo lo que queramos En los diferentes colores Las paredes Como queramos Y aquí los packs Que bueno Ya os iré enseñando Porque esto simplemente Es para ir agrupando Vale Vamos a construir Para enseñaros un poquito Y antes de nada Vamos a poner Esto importantísimo Esta herramienta Es la que os digo Es la más importante Cuadrícula de momento No La cuadrícula la utilizaré Para el tema del techo Y del suelo Que por cierto Ya tenemos suelo Lo que pasa Que no quería poner suelo A todo esto Porque no iba a quedar bien Y además Iba a ser mucho objeto Creo que pintado Queda mucho mejor Incluso esto se ha quedado Un poco verde Verdad Pero me gusta Porque no queda tan homogéneo Me gusta Vale Vamos a coger La primera puerta Aquí la tenemos Entonces Quizá a lo mejor Para poner la primera Yo creo que si hace falta La cuadrícula Simplemente para ponerlo Lo más recto posible Porque esto me va a permitir Si me No La cuadrícula no me va a dejar Hacerlo recto Porque el camino Tampoco es que esté recto Vale No pasa nada Lo giramos nosotros Le damos al 2 Y vamos a empezar a girar Esto Y lo vamos a intentar poner Ya os digo Lo más recto posible A ver Esto queda por aquí Este está volando ¿Verdad? Ahí vale Perfecto Y esto ya Lo ponemos Hasta esta zona A ver No va a quedar recto Porque tampoco está Así si queda recto Perfecto Vale Pues lo pondríamos por aquí Por ejemplo Vale Es un ejemplo Simplemente la puerta Y aquí viene la herramienta Que es muy útil Como ya os digo Vamos a poner Este tipo de pared Que es altita Como veis Es que te viene seleccionado Directamente Lo puedes poner arriba Lo puedes poner abajo Como quieras Vale Nosotros vamos a hacer Un pequeño edificio Tampoco lo quiero hacer muy grande Simplemente es una demostración De lo que nos permite Esta herramienta Porque es que como veis Veis que sencillo es construir Podemos empezar a construir Todo lo que queramos A ver Vamos a hacer un pequeño edificio Así Por ejemplo Ya os digo Esto es una simple demostración Para que veáis La gran posibilidad De cosas que se pueden hacer Además Me imagino que los usuarios Aparte de crear nuevas piezas Para poder poner en el juego Que yo en cuanto las creen Ya sabéis que lo voy a meter Porque me encanta También Esto como lo podemos hacer Así por ejemplo También lo que van a hacer Van a ser nuevas construcciones Con las piezas Y directamente Las van a subir Para que la gente se descargue Las construcciones Que están haciendo Y creo que Es que eso puede estar Eso me puede gustar a mi Que no os imagináis Ya os digo que Esto va a dar un cambio Bastante grande Vale Vamos a dejarlo así Vamos a cerrarlo Y pues vamos a poner Un segundo piso ¿Por qué no? Con lo mismo Como veis es que Es muy rápido de construir No tienes que centrar las cosas Simplemente Te lo centra el propio juego Con esto del Auto Auto juntar Digamos Vamos a traducirlo así Para que me entendáis Vale Esto lo tendríamos por aquí En la puerta No sé si lo podré poner Ahora veré Porque ya os digo Que tampoco Tampoco he querido probar mucho Porque es que quiero A mí ya sabéis Que me encanta Todo esto Me encanta descubrirlo Con vosotros Me encanta A lo mejor A ver Este Aquí Me encanta No sé Que también opinéis vosotros A lo mejor Alguna construcción Que se os ocurra Lo que queráis Ya sabéis Que es que me encanta Leer todos vuestros comentarios Leo todo Absolutamente Todos los comentarios Aunque no responda Porque es que De verdad os digo Que cada vez Recibo más comentarios Y uff Es que se me hace Muy muy difícil Pero bueno Yo lo intento Respondo a mucho Vale Eso lo vamos a dejar Por aquí Perfecto Y en la puerta No sé si me vas a dejar Creo que sí Ahí lo tenemos Me dejas Vale Ese ha quedado un poco feo Pero porque la puerta Tampoco está recta Y esto es tan poco A ver Vamos a quitar estos Porque Ponemos esto Lo quitamos Vamos a probar Simplemente para Esto lógicamente En cuanto se coge Un poquito más de De habilidad Pues se hace Mucho más rápido Pero ya os digo Que este episodio También lo que quería Veis Ahí se pone recto O sea Ahí Y este Ahí Ahora sí Ahora sí Es que Te lo ponen Para que la construcción Sea absolutamente Perfecta Y lo que vamos a hacer Va a ser Voy a poner una pequeña torre Aquí Vale Simplemente va a ser una torre Para que se vea Un poquito más grande Esto Esto lo cerraríamos Incluso Vamos a ponerlo Si podemos poner Una aquí Y otra A ver si me dejas A ver Esta por Esta va a ser No, no es complicado No es complicado ¿Cómo va a ser complicado Con esta pedazo de herramienta? Y me dejas quitar Esta de abajo Me dejas Pues impresionante Porque tenemos ahí el hueco Incluso alguna puerta De estas Impresionante chicos Impresionante Creo que no la he colocado Muy bien Pero bueno A ver Vamos a probarlo Tampoco es que me interese Ahora mismo hacer La construcción perfecta Porque ya os digo Ah no Sí, sí Es que la podemos hacer aquí Pero es que aquí queda guay Porque queda como Me gusta Hombre La podemos poner ahí Metida Vamos a hacer esto Venga Para Simplemente para que Para que lo veáis Y ahora El techo El techo que lo tenemos Aquí vamos a poner Este tipo de techo Por ejemplo Y ahora sí Es muy importante La cuadrícula Para que te lo centre Te lo centre bien ¿No? Esto quedaría por aquí Vamos a bajarlo Hasta A ver Yo creo que vamos a empezar A ponerlo por esta zona Uno Lo subimos Ahí está la cuadrícula Esto ya nos deja Ahí construirlo Perfecto Este ha subido un poco Ah no Es mi impresión A ver Si la construimos ahí Se queda por encima No, no, no No quiero que se quede por encima A ver Esto también Lógicamente Aunque la herramienta Ya para mí Está muy Pero que muy bien Me imagino que irán Metiendo cosas Conforme vayan pidiendo Los usuarios O sea que no No va a haber problema Con eso A ver que no me den Esos pequeños tirones Vale Subimos esto por aquí Ahí lo tendríamos Este no sé si me va a quedar Ah es porque la otra La he construido Ah vale vale Es porque estoy construyendo El techo más arriba De lo que es Claro Es que estas Estas están por encima Ahí Esta también Vamos a quitarla Esta por aquí Y esta por aquí Tengo una idea para la montaña rusa Que no os podéis ni imaginar Ahora la veremos Si me da tiempo Si no en el siguiente episodio Ya lo sabéis Porque es que Tengo cosas que enseñaros Y no me da No me da para tanto el tiempo Aquí no sé por qué queda tan arriba A ver si ponemos esto así Tampoco me vas a dejar ¿Verdad? Es que queda como en relieve Pero bueno Tampoco Tampoco me importa No me preocupa ahora mucho eso Porque ya os digo Que esto es un poco de prueba A ver Vamos a ver Este si me bajas Quedaría genial Es que tengo que quitar aquí Tengo que quitar techo Este por aquí Ha quedado uno ahí abajo Pero bueno No pasa nada Este por aquí también lo quito Este Sería quitar los dos No Solo el de arriba Vale Me gustaría que quedase a esa altura Lo que pasa Que lo veo difícil Porque la construcción Es que no la he hecho perfecta La he hecho así en plan rápido Y me quedan Me quedan huecos por encima ¿No? Este queda aquí bien Este también lo podremos poner aquí A ver Este aquí Y le bajamos ahora No Vale Pero este aquí sí Vale pues ahora sí Simplemente es tocar un poco Las herramientas Y combinar Por ejemplo Para poner el techo La cuadrícula es perfecta Quitamos el auto juntar Digamos Y para elevar Que te ayuda a elevar Esas Te lo viene Pues automáticamente ¿No? Te eleva Entonces no estaba Dando ese pequeño error De que se subía el techo Un poquito más Entonces cuadrícula Para el techo es perfecto Y creo que para el suelo Va a ser también perfecto Como veis Es que queda genial Todo lo que hagamos Y eso que os digo Que ya es una construcción Muy sencilla Así que vamos a poner A ver que tipo de suelo Podemos poner Yo creo que La rejilla o esta Directamente para que dé juego A ver Con la cuadrícula Es que con la cuadrícula Queda perfecto ¿Veis? Techo y suelo Acabo de sacar la conclusión De que cuadrícula Únicamente cuadrícula Ni auto juntar Ni auto elevar Ni tonterías Vale pues ahí tenemos Nuestro primer Fijaos que bien queda Por favor Por favor Pero claro Esto no termina aquí ¿Por qué? Porque le podemos añadir extras Estras no Mejor decoración a la pared Por ejemplo Podemos poner Que aquí Allá en la pared Y ahora sí que vamos a poner Este de auto elevar Y podemos poner Por ejemplo Que no sé Que quede aquí Digamos A ver Mira Encima de la puerta Que quede esto Por aquí Incluso la cuadrícula No nos va a dejar Pero no pasa nada Eso que quede por ahí No sé Es que se pueden tantas cosas Podemos poner Especies de luces ¿No? Por ejemplo Este aquí Esta Vamos a ponerla Así como En las Encima ¿No? En las solapas estas Que quedan encima Este quedaría por aquí Y este quedaría por aquí Y le da como cierto aspecto de luz Por cierto Lo que voy a hacer Ahora no porque estoy haciendo la construcción Pero quiero verlo de noche chicos Claro Es que ahora tengo la curiosidad De verlo por la noche Que también tenemos por aquí Creo Tema de luces Muchas luces Por lo que estoy viendo Que nos van a dar mucho juego Vale A ver Si ponemos Esto Si lo subo un poquito más Vale Y esto Me vas a dejar Es que esto Creo que prefieres Que lo ponga en el suelo O Vamos a hacer una cosa Se me acaba de ocurrir una cosa Si subo esto Uno Si subo esto aquí Hombre Me lo podrías poner En plan A ver Me encantaría Ahí, ahí, ahí Ahí Totalmente recto chicos Porque esto Fijaos O sea Esto es Tener paciencia Porque con la cuadrícula No me vas a dejar Ponerlo todo recto ¿No? A ver No, de verdad Me vas a dar problemas La cuadrícula Creo que para esto Me da problemas Es mejor quitarla Y que me deje Me deje libre Simplemente pongo esto En el techo Para No sé Para darle A lo mejor Un poco más de De luz Por la noche Pues eso quedaría Por ahí Todas las luces En el techo Creo que van a quedar perfectas Vamos a desbloquear esto De la luz Porque quiero ver Cuando se oscurezca A ver como queda Incluso Incluso Madre mía Si es que tenemos tanta Es que En serio Es ver cosas Y empiezan a surgir Las ideas De una forma Vamos a poner Por ejemplo A ver Vamos a poner auto Porque esto yo creo Que para el auto Es perfecto Ahí lo tendríamos Yo creo que no está volando No queda perfecto Madre mía Madre mía Como queda Tanta luz Esto simplemente Es para la zona De la puerta Para que se vea Más iluminada Ahí estaría Es que es impresionante Lo que hemos construido Lo que hemos construido En un momento Chicos Es que Fijaos El juego Que da esto Imaginaos Todo lleno de esto De edificios De Uff Me encanta De verdad Que me encanta Esta actualización Vale Pues eso Quedaría por esa zona Esto pues Incluso lo podemos hacer Creo Guardar plano Y todo eso Para guardarlo En A ver Si le damos A guardar plano Esto nunca lo he hecho Todavía Vamos a hacer Por ejemplo Ojo Que se está Oscureciendo Vamos a poner Si me dejases Poner un nombre Sería perfecto Pero creo que No me dejas Ni borrar Ah vale Si Vamos a poner Primer edificio No me deja poner Espacios Futurista Vale Guardar plano No se donde se guardará Si me dejará Seleccionarlo En 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 ciencia ficción Yo creo que se pone Solo Ojo Que se está Oscureciendo Y fijaos Fijaos Chicos Impresionante No se si he puesto A lo mejor he puesto Las luces No no Yo creo que Ah no no Es que es como una especie De led No Digo a lo mejor Son focos que iluminan Para arriba Pero no Me da la sensación No no Es que son led Vale 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 Que guay queda Por favor A ver Más cosas La montaña rusa No me va a dar tiempo A hacerla en este episodio Pero no importa Chicos No importa para nada Porque en el siguiente Lo haremos Vamos a empezar a decorar esto Para dejarlo preparado Para la montaña rusa Porque todavía nos faltan Atracciones por poner De momento solo hemos puesto El transportador Que pusimos Y la escuela aérea Madre mía Como suenan esos nombres Ya quedan bastante mejor Vale Seguimos Atracciones de adrenalina A ver que nos encontramos Por aquí Porque por aquí tenemos También algunas Esta por ejemplo Giro orbital Los pasajeros se sientan En cabinas futuristas Que giran alrededor De una plataforma central Durante el trayecto Las cabinas se elevan Y caen Mientras dan vueltas De 360 grados Ojo el edificio Es que no puedo parar De mirarlo Es que que pedazo De construcción Vale Vamos a poner Esta atracción Por ejemplo Por aquí No quiero Entorpecer mucho Esta zona Porque aquí va a ir La montaña rusa Oye Dijimos que iba Una atracción Aquí en esta zona ¿No? Según salíamos De la cristalera Que ya no es cristalera Pero es que Me gusta la textura Como queda Es que queda Una especie de túnel Vale Vamos a poner El tema De la fila Primero Para que no nos dé problema A la hora de construir La cola ¿Vale? Yo creo que incluso La podemos hacer Tenemos Auto elevación De esta No quiero Si me lo dejas Me lo vas a poner Más sencillo No Y en ajuste Me lo vas a poner Más sencillo Tampoco ¿Verdad? Pues ponemos cuadrícula Vale Entonces hacemos así Una pequeña curva Que Madre mía Ya la he puesto mal Vamos a poner Esto Yo creía Yo creía que tenía Seleccionado Eso Pero parece ser Que no Vale Estas filas Las cambiaré Porque es que Ahora tampoco Se va a cambiar Esto otra vez Pero bueno No pasa nada Chicos Esto lo ponemos ahí ¿Veis? Se queda ese espacio Pero ya os digo Que lo cambiaré Tampoco para Entretenerme mucho Entonces vamos a poner El tema De la fila Esto iría por Aquí Vale Bueno Vamos a hacer la fila Un poquito más grande Que por cierto Me habéis dicho Que ponga Arcos futuristas Ya sabéis que hay arcos También En este tipo De No Aquí están Los carteles de atracción Que los ponga En cada atracción De momento Me lo voy a reservar Para la montaña rusa Pues para que destaque Un poquito más Vale Tema de precio 1.50 Por cierto Todos los que me veáis Por el móvil Que sois muchos Sé que sois muchos Decidme Dejadme por comentarios Si lo veis bien Cuando oscurece Cuando se vuelve de noche Porque antes Cambiaron un poquito Las texturas Y no se veía bien Madre mía La escuela aérea Como está de gente Voy a tener que ampliar Esa fila Aquí también Oye ¿Y cómo va Ojo de halcón? Porque ojo de halcón A ver Madre mía Cómo se está llenando Ojo que la valoración Del parque Empieza a aumentar Y los visitantes también Por cierto No podemos arreglar Esta atracción Porque no tenemos A ver Un momentito Un momentito Es que son demasiadas Demasiadas cosas Esta actualización Es que da Para mucho Vale Vamos a poner servicios Del parque Y vamos a poner Tema de Personal Puesto Taller mecánico Y vamos a poner El taller mecánico Quizás Ya sabéis que Todo esto Sale De diferentes colores Porque es que ahora Nos facilitan mucho Las cosas La verdad Están haciendo Buen trabajo La verdad Que salió El juego De Royal Castle Tycoon Salió un poquito Verde Pero No sé Están haciendo Las cosas Muy pero que muy bien Vamos a poner Ese de De empleados Ahí Incluso vamos a Poner a más de uno Le damos a abrir Y vamos a poner Tres Por ejemplo Yo creo que con tres Está más que suficiente Ahí lo abrimos Oye Que os digo Que si queréis cambiar El nombre del taller De los reparadores Que también lo cambiamos Si se os ocurre Algo original Yo no tengo Ningún problema En cambiarlo Vale ahí lo tenemos Que bien queda el edificio Vamos a seguir Haciendo Cosas Porque tenemos Mucho que hacer Por ejemplo Mira aquí Me gustaría Quiero hacer también Otra Quizá otra Otra atracción Vamos a poner comida No Tienda de recuerdos Eso era Y vamos a poner Ositos Y vamos a poner ositos De peluche Que tengo bastantes ganas Por cierto Este Estos nuevos stands Los han añadido ahora Que también los tenemos En bebidas Como os he enseñado antes Vale Los peluches Aquí los tenemos Peluches Claro que si Peluches Que ya sabéis que podemos elegir Que los peluches sean para adultos Para jóvenes Para lo que queramos Y también manos de estas Mi casa Teléfono Dedo Pequeño puesto de manos De goma espuma De temática De ciencia ficción Que parece ahí muy ete ¿No? Queda muy ete todo Vale Ahí lo tendríamos Entonces Yo creo que todo esto Como está así en una atracción Vamos a ponerlo para adolescentes De momento vamos a dejarlo Para adolescentes Los peluches Y las manos quizá para adultos Para que tengan un poquito de todo Ahí lo tenemos Cuatro dólares las manos No me parece mucho Porque estas manos Son las típicas Grandes Esas que se ven en los A lo mejor en los campos de béisbol Que se suelen ver mucho Y los peluches Cuatro dólares Tampoco está mal Chicos Este precio si que me parece Algo más razonable Vale Eso quedaría por aquí Madre mía Como está quedando esto A ver Más cosas Más cosas Vamos a poner otra atracción Que creo que futurista Queda alguna Alguna más Es que este flujo de gravedad Podría pegar perfectamente aquí A lo mejor lo añadimos aquí No sé que pensaréis vosotros Pero el flujo de gravedad Queda muy bien En el tema futurista Ya me contaréis Vale Cremallera Ingrávida Dos péndulos Dos péndulos con forma de cohetes Retro futuristas Se balancean Que letra más pequeña Se balancean de manera opuesta Ofreciendo a los pasajeros Un sobrecogedor Vuelo de reconocimiento Vale Me gusta Me gusta mucho Entonces Vamos a ponerlo Esto por aquí Ya os digo que no quiero entorpecer mucho Lo que es Oye En este lado no hay atracciones No hemos construido aquí Incluso aquí quedaría bien Vamos a construirla aquí Porque hay mucho espacio Y si me cabe por aquí Alguna otra También la añadiremos Vale Esta iría por esta zona Perfecto Quiero dejar aquí una zona Madre Es que tengo unas ganas De construir la montaña rusa Del siguiente episodio Espero que no pase Pero claro Es que hay tantas cosas que hacer Entonces Eso quedaría por ahí Vamos a poner la fila Como siempre Lo primero Senderos Cogemos nuestro sendero preferido Podría cambiarlo Pero es que este deságono De ciencia ficción Queda muy bien Vamos a ponerlo en plan curva Para que no quede todo recto Ya lo sabéis Como me gustan a mi las cosas Ahí estaría Perfecto Y vamos a poner La zona de la fila Cogemos hexágono Y este quedaría Tanto por aquí Como por aquí Ahí esta zona Aquí Quiero hacerlo un poquito más grande De lo que suelo hacer las Las filas Más que nada Por el hecho de que luego Ya sabéis que se llena ¿No? Entonces esta atracción No sé el éxito que tendrá Uy aquí creo que me he pasado Ah no mira Me dejas conectarlo Incluso por aquí He visto A ver Déjame conectarlo Bueno ahí Tampoco queda mal Una fila así bastante abierta Porque ya habéis visto Que se llenan A lo mejor las tendré que cambiar Perfecto Vale entonces Vamos a abrir esta atracción La abrimos ahí 1,50 dólares 1,50 Está bastante bien Vale Esto porque no lo han reparado todavía ¿Dónde están los mecánicos? Cuando más se les necesita Tres Hemos abierto Y a lo mejor es que Es que claro Hay que Tenemos que saber Que el parque es súper grande Aquí mira Es que esta también se ha Se ha roto Vale vamos a añadir Edificios Cogemos Personal Y ponemos aquí Otro de los grandes Taller mecánico Ya sabéis que si queréis que Por cierto Staff Es que esto lo han cambiado ¿Por qué pone amarillo? Me da a mi que esto no es para A ver a ver a ver Un momento Porque esto ha cambiado bastante Vale Ponemos el taller de mecánicos aquí Vamos a darle a tres mecánicos Lo abrimos Y a ver que han cambiado por aquí Rendimiento Vale Reproducir música Ganada Trabajadores Y vale Oh Han puesto lo de las áreas Me encanta Esto para las zonas Nos va a venir genial Chicos Podemos poner la zona En la que queramos Que se muevan esos mecánicos Lo que pasa es que voy a tener Que mirar esto Porque Es que lo han cambiado Y no sé por qué Ahora sale el tema De mapas térmicos A ver vamos a poner esto Staff Esto Esto Es que esto creo que Lo voy a tener que cambiar A ver Si pongo Esto Nada Porque si pongo ahora mismo Una de limpieza Vamos a poner una de limpieza Para probar Porque esto tendría que salir En naranja Ah bueno Este es el naranja A lo mejor es el amarillo No lo sé Entretenimiento Si 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 estos son los mecánicos Vale de estos yo creo que No tenemos que cambiar nada Ya la han arreglado La atracción O todavía no No todavía no No sé por qué No sé si podremos pedir Directamente a alguien Que venga Vale Fiabilidad Y voy a poner por ejemplo Tengo que poner entretenimiento Y todo eso Ya lo sé Pero vamos a poner por ejemplo Para ver Madre mía Han cambiado Los puestos de limpieza También Ah y estos también Perfecto El de mecánico Fijaos el chiquitito Como queda A ver vamos a poner Puestos de limpieza Por aquí Que estos solo se van a centrar En verde Vale Si o sea que está bien Esto es tal cual Vale puesto de limpieza Lo ponemos por ahí Vamos a abrirlo también Número de empleados Vamos a poner 3 Perfecto Ahí lo tendríamos No va a haber mayores problemas Y asignaré las zonas También vale Chicos pues lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Vamos a seguir decorando Un poquito toda esta zona Pondremos alguna otra atracción Que nos queda Y empezaremos con la Esperada Que yo tengo muchas ganas La montaña rusa Ya sabéis que son los puntos Más fuertes de este juego Aunque ahora ya no es punto fuerte Porque esto de las construcciones Me parece un punto Mucho más fuerte Que por cierto He dejado aquí esta pared Más o menos Hay un poquito Salida Ahora lo solucionaré No pasa nada Lo de las luces Es impresionante Incluso puedo hacer caminos Con ese tipo de luces Chicos Con ese tipo de luces Ponerlos alrededor de los caminos Puedo hacer vallas Puedo poner Figuras que por cierto Aquí Es que me he entretenido con lo otro Pero aquí tengo mucho más contenido Que me he bajado del usuario Que lógicamente voy a seguir haciéndolo Como lo he hecho Estos dos últimos episodios Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Tenemos muchas muchas cosas Que hacer Y tengo muchas ganas De hacerlas Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia Nombres para las nuevas atracciones Que hemos puesto Todo lo que queráis Ponedmelo abajo Ya sabéis que leo todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!